Chau Yeh Bitch is a champagne Poppin' ass Bitch we outside Ella f***ing mexicana But the name is worldwide Tengo todo Yo no cubo lo Ni cosign Trago cash 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 Nanoon blue Cas Cas trago cas 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 traigo cas traigo cas cas Cast, 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 traigo Cast, 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 ya no diploma Cast, 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 traigo Cast, 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 traigo Cast, 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 cast Trigo Cast, 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 ya no diploma Trae un atauro, gastando euros Dice que compro todo caro, hago lo que quiero Voy de estado en estado, yo no reniego Pero si quiero, yo lo agarro, no fucking espero Yo tengo el WhatsApp lleno, igual que mi ego Porque todos los días estreno, siempre es algo nuevo I like a classy bitch on weekdays, weekends is ghetto Soy la rapera y la disqueda, quiero check entero A tu baby le quitan los baby dolls, ey Mi mamá por el gas y porque yo soy la top play Yo no soy de ella pero salgo en sus posts Valencia cae en mi cara, pues si acaso salgo espos Yeah, yeah, 50, me lo lleve a todos, a todas Pero don't give a fuck, escucha que sea lo mejor Si yo quiero, te controlo, pero tú no me controla Deja que me fea, aprieta y que todo será mi cosa Bitch, it's a damn pain, poppin' ass, bitch, we outside Es la fucking mexicana, but the name is worldwide Tengo todo, yo no ocupo loan ni cosign Traigo cash, 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 chamo Goldmine Cash, 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 traigo cash, 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 cash Traigo cash, 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 cash Traigo cash, 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 chamo Goldmine Cash, 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 traigo cash, 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 cash Traigo cash, 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 traigo cash, 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 cash I'm one daughter, spending all the money, I got him Gotta make calls cause all of them bombers that I done got him Got him in Spanish, I'm in Beverly Santa Ballin' They ain't used to Mexicanas, buying this much fucking Prada Got me poppin' up, I'm poppin', tax pomp is la pampara Yo no voy a esperar en línea, got partners, I'm callin' Yo traigo la clica conmigo, no hago fila, llámele al dueño Tú tranquila si mira, yo traigo pila de pienso Do what I say so, si no lo haces, ¿quién toma el reto? Tengo una, tengo otra, tengo cuatro en cuatro sin miedo Baby, yo soy la mera mera y el mero patron Yo te la doy directa, sin chase service, sin salir limón La baby say, sí, come on, I got bitches, I'm feelin' on And she say, she feelin' a go, y la mama like Bieber on It's a game that she feedin' on, and she thought that she'd leave me on But you playin' game with a player, I play you and leave you on La científico le pase por la U en el Ghost Phantom Tira pa' atrás siete dígitos facturrando Respetos en la calle, aquí te la traficando Los mates como teo en cada barra que le mando Ay, más delivery que UPS La María llega a casa a la Villa Express LV en mi café y en los pies, ay, siempre en las nubes Nunca me bajo de un jet, ay, de la envidia se le nota Ay, ay, de la envidia se le nota Tengo el lápiz por la U y eso que no en dos la nota 25-8 con los míos que conmigo flotan Bitch, I'm the champagne, poppin' ass, bitch, we outside Es la fuckin' mexicana, but the name is worldwide Tengo todo, whoa, yo no ocupo lo ni cosign Traigo cash, 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 chama gold mine Cash, 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 traigo cash, 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 traigo cash, 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 traigo cash, 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 traigo cash, 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 I'm a gold mine ¡Pum!